Bienvenidos y bienvenidos, gracias por estar con nosotros una vez más en la ventana cultural de Telesur que visibiliza las manifestaciones culturales, la identidad y el patrimonio de nuestros pueblos de América y el mundo. Su servidora, Cardiali Ramírez y junto a todo nuestro equipo técnico y de producción estaremos llevándoles una entrega más de Somos. Vamos a revisar de inmediato lo que tenemos preparado para ustedes en la jornada de hoy. Somos, el programa cultural de Telesur inicia con la información más destacada de los pueblos del mundo. En Cuba, el destacado pianista y compositor José María Vittier recibirá el Premio Nacional de Música 2021. En China, Su Ving, uno de los artistas contemporáneos más importantes del país, presentó una exposición retrospectiva de su nutrida trayectoria artística. Además, le compartimos el quinto capítulo de Espejos de Palabras, producción especial que le traemos en colaboración con el Sistema de Medios Estatales de China. Todo esto y mucho más hoy en Somos. Bueno, quiero que recuerden nuestras redes sociales, arroba Somos Telesur en Instagram. Además, no dejes de escribirnos tus comentarios y sugerencias de tus actividades culturales a nuestro correo electrónico. Somos Telesur TV arroba gmail punto com. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más de la información cultural de la jornada en Somos. Gracias por estar de vuelta con nosotros. En el mundo del espectáculo musical, les cuento que el destacado pianista y compositor cubano José María Vittier recibirá el Premio Nacional de Música 2021 este domingo 9 de enero. Este premio será otorgado a José María Vittier durante un homenaje que le ofrecerá la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de La Habana. Vittier, quien ha destacado por su amplia y notable trayectoria musical durante tantos años al servicio de la cultura cubana, continúa trabajando en pro de sus grandes éxitos y de su país. Como compositor, su nombre está unido a las bandas sonoras de series televisivas como En Silencio ha tenido que ser y Julito el Pescador. Su firma también aparece en la música de las películas Fresa y Chocolate, Techo de Vidrio y Un Paraíso Bajo las Estrellas, entre otras tantas obras. Y le contamos que la décima quinta edición del Encuentro Internacional de Pintura Mural Internos comienza hoy en torno a la Bienal de La Habana que hasta abril próximo se desarrollará en la capital cubana. El evento que se extenderá hasta el 21 de enero dejará cuatro piezas pictóricas en la ciudad de San Luis del municipio homónimo. La primera en el Museo del Disco de Vinilo, la segunda en la Escuela José Ignacio Martí, mientras que la tercera obra se exhibirá en el Salón del Son, en la pared de la calle Aguilera, y la cuarta pieza en el entorno de la emblemática Plaza de Marte. Internos es una cita de artistas plásticos de numerosos países que han dejado su huella creativa en la urbe. Como resultado de las 14 ediciones del Encuentro, desde la década de los 90 del pasado siglo, unos 144 murales adornan esta ciudad. Y el ministro para la cultura de Venezuela, Ernesto Villegas, anunció a través de su cuenta en Twitter, Villegas Polhac, que el director de la Unesco para la zona de Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela, felicitó a todos los encargados de hacer, de haber hecho posible la inscripción del ciclo festivo culto a San Juan Bautista. Vamos a ver de inmediato la cuenta del ministro. Agradezco al director de la oficina de la Unesco, con representación para Venezuela, su carta de felicitación por la inscripción de la octava manifestación cultural venezolana en la lista de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el ciclo festivo alrededor del culto a San Juan Bautista. Y en la mañana de este viernes se conoció una sensible noticia que enluta al cine, el teatro y la televisión en Colombia. Muera a los 71 años de edad el reconocido actor colombiano Edgar Román, célebre artista de innumerables trabajos audiovisuales y también de las tablas, quien se despide hoy dejando un importante legado actoral para su país, para el mundo. En este sentido vamos a revisar algunas reacciones a través de la red social en Twitter, donde describen lo siguiente. La emisora cultural de Colombia, HJCK, dice lo siguiente. Se despide uno de los emblemas de la industria audiovisual del país, Edgardo Román, con más de 40 años de trayectoria en cine y televisión. Participó en 80 producciones, un maestro del oficio, Paz en su tumba. También tenemos el Twitter de la ex senadora Piedad Córdoba. Ella dice, miren a Edgardo Román a la altura de Gaitán. Me entristece su partida, siempre estuvo del lado de las causas sociales. Mi abrazo cálido a Julián Román y a su familia. Vamos a escuchar lo que coloca en su cuenta en Twitter Piedad Córdoba. Al contacto de las realidades vividas, de los anhelos destrozados, de las ansiedades legítimas de las incumplidas, de los clamores de justicia no escuchados, de las afirmaciones de la verdad desconocida o negada, del bien, del amor, ultrajados, van formándose metódica y silenciosamente, pero de manera inexorable, nuevas formas de anhelo, distintas concepciones de equilibrio social. Y en otras noticias culturales les comparto que en Brasil se llevó a cabo un colorido desfile afro-brasileño que transcurrió en el marco del Día Tradicional de los Reyes Magos. Los residentes de la favela Morro da Formiga, ubicada al norte del río de Janeiro, marcaron la víspera con una celebración religiosa del Día de los Reyes Magos, la cual estuvo acompañada de un gran desfile cultural en el que exhibieron coloridos trajes, bailes y toques musicales al ritmo de la cultura afro-brasileña con sus símbolos africanos y católicos tradicionales de esta fiesta anual. Este desfile es una tradición que ha estado presente durante más de 80 años en esta comunidad carioca, colmando de amor, de unión, de alegría a todos los habitantes del barrio La Hormiga. Y en el contexto de la Ruta de Arte en San Juan, Argentina, se exhiben más de 100 variadas obras en el Museo Franklin Rawson. Tanto la Segunda Bienal Nacional de Dibujo como el Premio Franklin Rawson a las Artes Visuales se exhiben en las salas del Museo San Juanino. Solamente de la Segunda Bienal Nacional de Dibujo participaron más de 500 proyectos y fueron seleccionados 48 propuestas provenientes de San Juan, de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza, de Salta, de Tucumán y otras localidades. Recibieron menciones honoríficas Jorge Zarzale por una obra sin título de la serie Encaje, también Cecilia Ravivaldi por En Esos Claroscuros y María Lucila Mari por La Disputa. En reconocimiento, los tres artistas compartirán una muestra conjunta en la programación 2022 del Museo. Y ya se había dado a conocer la sensible partida física del maestro Peter Vodganovich. Hoy les recordamos por su extensa trayectoria artística que atraviesa siete décadas. Él fue actor, programador en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, cineasta, crítico, estudioso de la historia del cine, autor de libros, también comentarista en ediciones hogareñas de los filmes clásicos, entre otras responsabilidades en las que dejó huellas imborrables. Vodganovich está catalogado como un amante de las películas. Además, presenció el apogeo y caída de la meca del cine, el nacimiento y muerte del nuevo Hollywood, del cual, por supuesto, le formó parte, y la aparición de un nuevo esquema de producción cinematográfica que, con sus aportes, continuará activa en el mundo del séptimo arte. Bueno, con este homenaje nos vamos a nuestra primera pausa y ya regresamos con más de Somos. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por continuar con nosotros en Somos. Les contamos que uno de los artistas contemporáneos más importantes de China presentó una exposición retrospectiva de su nutrida trayectoria artística que ha cuestionado eruditamente su tradición nacional desde conceptos actuales. Les contamos más en la obra de Xun Bing en la siguiente historia. El Museo de Arte Pudong, que ha inaugurado una recopilación de obras del autor que explora el lenguaje y las relaciones que las personas establecemos con este. Una de las primeras obras de Xun Bing, Libre del Cielo, fue concebida después de estudiar un monumental diccionario chino, del siglo XVII, creó unos 4.000 caracteres pseudo-chinos que parecen auténticos, pero que al mirar el texto, las personas tienen la sensación de ver un rostro familiar, pero no pueden pronunciar el nombre de esa persona. El lenguaje es uno de los elementos esenciales de la existencia humana. Conocer y aprender un idioma significa aprender el núcleo de una cultura. El lenguaje ha ido evolucionando con nuestro pensamiento. El lenguaje que usamos determina nuestra forma de pensar y define nuestra cultura, y este es el tema principal de mi exposición. Ambientada como un salón de clases, caligrafía de palabra cuadrada, trae alegría con la repentina revelación de que presenta textos real, camuflados en dibujos o un idioma con la apariencia de otro. Mientras que el libro desde el suelo, 30 años después del Libre del Cielo, está compuesto completamente por símbolos similares a emoji, y los espectadores pueden comprender su significado. La creación de una obra surge de la interacción social. Un artista necesita observar a la sociedad y preocuparse por el estatus quo humano. El mundo en el que vive la gente cambia constantemente, por lo que siempre estimulará los pensamientos de los artistas. Un artista necesita encontrar una nueva forma de expresión para mostrar a la gente su actitud hacia nuevos temas. Eso ofrece una oportunidad para una nueva creación. La exposición estará disponible hasta el 23 de agosto de 2022, y también incluye bocetos, manuscritos, videos, de todas las expresiones, de la larga visión del autor de un lenguaje universal. Paralelamente, también se desarrollan muestras de su abundante trabajo en el Centro de Arte Caligráfico de Heishan y en la Tokyo Gallery de Beijing. Y bueno, pronto concluirá una ambiciosa exposición sobre las diversas facetas del trabajo artístico de una de las grandes diseñadoras gráficas de nuestra época. Acompáñenme a ver a la exhibición en Madrid de la obra de Paula Scherr. Adelante. La muestra retrospectiva es una selección hecha por el ganador del Premio Nacional de Diseño 2017 y director del Madrid Gráfica, Manuel Estrada. La misma puede visitarse de forma gratuita en el Museo de las Artes Decorativas en Madrid. La exposición recoge la versatilidad de los más de 40 años en activo de la autora desde sus comienzos en la industria musical, con numerosas portadas de discos, hasta sus más conocidos trabajos de identidad e intervención en espacios arquitectónicos, pasando por una amplia selección de carteles y logotipos de marcas reconocidas. Esta exposición en cinco salas, en cinco espacios, una dedicada a los trabajos vinculados, sobre todo a la música, en cubiertas de discos que hizo Paula en el principio de su carrera. Después tiene una sala dedicada a los pósters, algunos muy emblemáticos y conocidos. Después otra dedicada a la identidad. Para Paula y para la mayoría de los diseñadores gráficos, la identidad es casi todo el trabajo que cose y explica el trabajo de la identidad. Como digo, identidad significa logos. Después tiene una sala dedicada, que es en esta en la que estamos, una sala dedicada al Public, el Public Siazer de Nueva York, con trabajos de comunicación hechos a lo largo de varias décadas, y que ella misma lo llama su lab, su lugar de experimentación, donde se ha soltado como diseñadora gráfica. Hay otro espacio, creo que ya es el quinto, dedicado al diseño espacial, al diseño de la arquigrafía, que llamamos a veces aquí, que es señalética en un sentido un poco corto del término. Es cómo significar los espacios arquitectónicos con la gráfica. Y digamos que esas cinco salas recogen lo más importante de su trabajo. Gracias a su característico estilo pop, y a su uso audaz de la tipografía, sus trabajos han pasado a formar parte de la cultura estadounidense. Sher, diseña para el teatro neoyorquino, Public Theater, desde 1994. Proyecto al que se le dedica una sala completa, en la muestra, y que es representativo de su riqueza y originalidad. La exposición estará disponible hasta el 16 de enero. Y con esta muestra nos vamos a una pausa, pero no se aparten de nuestras pantallas. Ya volvemos con más de Somos. Gracias por continuar con nosotros. Y a continuación les mostramos el quinto capítulo de Espejo de Palabras, presentado por nuestros compañeros Tatiana Pérez y Luo Meng, en colaboración entre el Sistema de Medios Estatales de China y nuestra casa informativa Telesur. Adelante. En el continente americano hay una especie de mariposa que anualmente realiza una asombrosa migración multigeneracional. Batiendo sus alas de solo 10 centímetros, dibuja un cielo de esperanza para la continuidad de la especie. La mariposa monarca es la única mariposa migratoria del mundo. Su intrepidez rompe las barreras del espacio. Los miles de kilómetros de recorrido entre América del Norte y América Central se han convertido en una autopista imaginaria bajo sus pequeñas alas. Y un viaje difícil y conmovedor. A lo largo de cuatro estaciones y un siglo de cuatro generaciones, se lleva a cabo esta proeza con un mismo objetivo, dar continuidad a la vida. Queadas por el sol y su radar natural, la población de la mariposa monarca vuela hacia su hogar sureño de invierno en los valles de México, donde escriben un nuevo capítulo de vida. En lo que deberíamos pensar, pero a menudo echamos al olvido, es en la determinación de los objetivos. Solo cuando tengamos un gran objetivo en mente, podremos hacer concesiones ante las pérdidas y ganancias, y así emprender un mejor viaje al porvenir. El filósofo español José Ortega y Gasser dijo, solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos. Esta expresión encierra esa verdad. Esta frase de cassette la conocemos en chino, Un historiador de la dinastía Jin de China, Chen Shou, coincidió con el español en esa idea. Aquellos con la ambición de viajar miles de kilómetros no se detendrán a mitad del camino. Aquellos que buscan las grandezas del mundo ignorarán los pequeños intereses que obstaculicen su objetivo. Para alcanzar el bello sino de oro, se necesita una firme voluntad para iniciar una caminata penosa y la perseverancia de no olvidar la aspiración original. Para las naciones, tener una visión noble y a largo plazo significa ubicarse más allá de los intereses de un país y centrarse en el desarrollo armonioso del mundo. Los desafíos de la globalización y de la pandemia nos han enseñado que la previsión es necesaria. Juntos podemos planificar de forma idealista y realista una siembra posible. En noviembre de 2018, el diario español ABC publicó un artículo firmado del presidente Xi Jinping titulado Por una relación más fructífera en la nueva era. El mandatario chino citó las palabras de Cassette para mostrar la inflexible voluntad de China de trabajar junto con aquellos que compartan el mismo anhelo para hacer frente al proteccionismo, al unilateralismo y profundizar la globalización. Hay otro tipo de previsión que no solo llama a la cohesión entre naciones, sino también a la armonía entre los seres humanos y la naturaleza, tal como la propuesta de construir una comunidad de toda la vida en la tierra, respetar, adaptarnos y proteger a la naturaleza, a fin de construir un hogar de convivencia armoniosa entre la humanidad y la naturaleza. Es un camino que los seres humanos hemos recorrido juntos. Muchas comunidades a orígenes del mundo, incluidos los indígenas de América, se consideran como hijos de la tierra, igual que otras creaciones de la naturaleza. La revolución industrial y los avances tecnológicos nos han convertido en la especie dominante de la tierra, pero la naturaleza siempre nos recuerda. Para poder seguir adelante, tenemos que pensar en grande. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, alertó en junio de este año que la ciencia advierte que los próximos 10 años representan la última oportunidad para salvar al planeta de la catástrofe climática, la contaminación y la destrucción de las especies. Si los humanos no implementan planes con miras al futuro, llegará tarde o temprano, el día en que las mariposas monarcas, tan extendidas por el continente americano, sean sobre un recuerdo. Las mariposas monarcas nos han enseñado justamente una filosofía compartida por las personas perspicaces de todo el mundo. No hay que preocuparse en exceso por las canencias o pérdidas temporales, sino establecer metas de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta toda la civilización de la tierra y trabajar para ello de generación en generación, con resolución y abnicación, hasta alcanzar un mundo verdaderamente armonioso. Solo cabe progresar cuando se piensa en cráneo. Solo es posible avanzar cuando se mira al héroe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!